No cambias Dios, por la eternidad serás, me calmas Dios Cuando estoy llena de temor, no sé esperar, inconsistente es mi fe, en mi dolor Tú me trajiste a la cruz, quien ama así, quien da su vida Por mí, Él fue el camino para guiarte, confieso que no eres todo para mí Todo para mí, al verte a ti Con tus heridas de amor, me sostendrás No puedo, tú nunca dirás Ya estoy aquí, bajo la sombra de tu cruz Tus brazos son, refugio eterno de perdón Quien ama así, quien da su vida por mí Él fue el camino para guiarte, confieso que no eres todo para mí Todo para mí Cristo, en tu sufrimiento Tú pensarás Solo en mí Y todo en tu sufrimiento Tú pensarás Solo en mí Él fue el camino para guiarte, confieso que no eres todo para mí 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 Oh, Señor No eres todo para mí No eres todo para mí Ni eres todo para mí Gracias.